Hijo de Mayuri de Usoza debuta en televisión cantando, Julián Gil se lanza contra ella. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Hace unos momentos apareció en el programa Hoy, Mayuri de Usoza cantando con su hijo Matías quien ya tiene 6 años de edad, lo que posteriormente sorprendió a los televidentes. Lo anterior llegó hasta oídos de Julián Gil, padre de pequeño Matías que así reaccionó en sus redes y aprovechó para volver a mandarle un contundente mensaje a su espareja. Mayuri de Usoza quienes apenas hace unos meses nos confesó en exclusiva que estaba dispuesta a reconciliarse con Julián por el bien del niño. ¿Regalo de amor y paz? Ojalá fuera así y no solo de dientes para afuera. ¿Qué mejor regalo de amor y paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa? Hoy después de casi 7 años pude al igual que miles de ustedes tener un poquito de mi hijo después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro. Ahora sí su debut en televisión y claro gracias a la gente que me etiquetó en los videos pude verlo. Si debo de confesar la impotencia, rabia y absoluta tristeza que me generó este hecho. Y es que sigo sin entender como si sigue siendo cúmplice de algo en el que absoluto debería ser normalizado. Que es arrebatarle el derecho a un padre o madre de paterna o materna. No estoy muerto y mi hijo tiene derecho a saber quién es su papá. Se es cómplice desde la narrativa. Hijo de Mayuri, ¿acaso no tiene padre? ¿Cómo puede ser que se me arrebataron todos mis derechos? Se me quitó de forma turbulenta ante la ley de la patria potestad. ¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así? ¿Sería tomado de igual forma si fuera al revés? ¿Si a la madre se le arrebatara sin ninguna razón a su hijo? Son miles de personas que sufrimos de alineación parental. En este es un verdadero mal de nuestra sociedad. Esto sí es real y no debería ser algo normal. Seguramente tras estas declaraciones pasaron 10 o más años a los que sean necesarios para que pueda tener contacto con mi hijo. Que al pueda verse por sí mismo y tomar decisiones. Cito. También el tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde el amor? Pues de dónde más sería. Sino del amor que para querer ver a mi hijo. Con todo respeto, pienso que debería cuestionársele a la mamá de mi hijo. ¿De qué sentimiento nació al quitármelo? Desde el odio. Y lo más importante. ¿Por qué? ¿Se nos arrebató ese derecho? ¿Por qué? Me he mantenido al margen estos últimos años. Pero lo de hoy me rebasa y me niego a seguir callado y normalizar mi situación. Felicidades Mati por tu presentación y espero que la vida me dé vida para tener un verdadero regalo de amor y paz contigo. Incluyó el conductor. Te suplico, te imploro, ya no sé ni cómo hacerlo, que me dejes estar en la vida de mi hijo. Creo que Matías me merece no solamente a mí, a sus hermanos, a sus tías, a su familia. Creo que le estás privando uno de los derechos más lindos que puede tener un ser humano. Tener una familia y tener un papá. He dicho.